Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. LCI Bogotá y el programa de moda indumentaria les dan la bienvenida a este conversatorio que hace parte de nuestra actividad del mes de noviembre, LCI Glam Week. Hoy con un invitado muy especial, Jorge Duque, quien va a hablar con nosotros sobre técnicas de diseño para la alta costura. Bienvenidos nuevamente, los dejo con Juliana Carrero, directora del programa de moda indumentaria para nuestros campus de LCI Bogotá y LCI Barranquilla. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Los saluda Juliana Carrero, directora del programa moda indumentaria de LCI Bogotá y LCI Barranquilla. Estamos en LCI Glam Extended. LCI Glam es un evento nuevo del programa dedicado exclusivamente a la moda formal y a la alta costura. Hoy vamos a continuar nuestro Fashion Talk con el diseñador Jorge Duque, un gran diseñador de nuestro país, un referente de innovación de moda femenina, un diseñador con un talento extraordinario que seguimos y admiramos mucho en LCI. Jorge fue el ganador de la primera temporada de Project Hornway Latinoamérica en el 2010 y después mentor del mismo programa en el 2013. Actualmente tiene su taller llamado Duque Vélez y se ha especializado en vestidos de noche, de cóctel y en vestidos de novia. Jorge nos compartirá sus experiencias en el diseño, en la moda, en la exploración del paradigma creativo. También nos acompaña Felipe Arango, un estudiante de sexto nivel del programa moda indumentaria, quien será nuestro host en el día de hoy. En nuestro Fashion Talk, técnicas de diseño para la alta costura. Bienvenidos y que lo disfruten. Y bienvenido Jorge, bienvenido. Gracias Juliana. ¿Cómo estás? Gracias. Aquí juiciosito esperándolos a ustedes. Feliciente compartir este momento de nuevo que nos quedó como colgando de unos hilos la vez pasada. Pero qué delicia que otra vez la vida nos vuelve a reunir y estamos aquí como aglomerados por este objetivo común que tanto amamos, que es justamente un Fashion Talk glam. Gracias. Así es. Así es. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio y bienvenido Felipe también. Gracias Juliana. Y gracias Jorge otra vez por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Es verdad, pues te queremos mucho en el SI y pues para nosotros es un placer poder aprender esta tarde un montón de cosas que sí. Gracias Felipe. Bueno, le damos la bienvenida también a todos los que ya están aquí conectados con nosotros. O sea, vamos a hablar con nosotros con nosotros. Otra vez, para los que no sabían la tarde, tenemos un poco inconvenientes como técnicos. entonces digamos que logramos como Jorge cuadrar este tiempo para poder seguir hablando pues de este tema de la alta costura de la special education para Jorge y todo lo que él ha venido trabajando, entonces más o menos la vez que acá hablábamos un poco sobre cómo había llegado el mundo de la gana a la vida de Jorge Duque nos contaba un poquito de cómo poder tener un balance de porcentaje de una colección digamos de editorial y comercial hablábamos también de sistemas de cierre, hablábamos de procesos creativos y bueno, cosas muy interesantes que esperamos, digamos que hoy tocar un poquito pero para comenzar digamos Jorge, yo te quería preguntar algo que tenía súper en mente y creo que para nosotros es muy importante Felipe, estás súper intermitente en tu audio súper intermitente espérame espérame quiero ser ave de mala huella pero te tengo intermitente igual yo voy a decir públicamente y le voy a pedir a toda la gente que que nos tenga un poco de paciencia nos aglomera aquí una intención fabulosa de compartir un tiempo pero que tengamos un poquito de paciencia a todo este tema virtual que a todos nos genera inconvenientes de vez en cuando ¿ahí me escuchas mejor? ahí te escucho si dale bueno Jorge te decía que digamos que la vez pasada quedó quedó como una pregunta que te la iba a hacer y era ¿cómo cómo poder digamos que entendiendo que el costo de las colecciones de esas situaciones que son de novias de gala son muy altos generalmente ¿cómo has logrado digamos la clave para que se vuelva un modelo financiero rentable? mira esa pregunta que me haces tiene como muchas respuestas posibles el tema de que una colección sea rentable sí de entrada hay que partir de la base que las colecciones en particular las que tienen que ver con novias ocasiones especiales gala suelen tener un costo elevadísimo sobre todo por el tema de la materia prima y estamos en un momento muy coyuntural donde hay que reconocer que la la cadena de suministro está interrumpida no quiero decir que esté rota está interrumpida quiero decir estamos en este momento como con una ausencia de materiales esa gama de color la gama de material de textura de materia prima está está disminuida los representantes de las textileras están limitados en sus importaciones o no tienen stock entonces eso nos eleva particularmente los costos en este momento pero realmente no hay ningún secreto el secreto tiene que ver más como cómo controla cada diseñador su presupuesto general cómo hace como un gasto dentro de lo que es el diseño en particular cuando cuando plasman el diseño cuando desarrollan la actual o el o el o el vestido de prueba y cuando lo hacen real como hacen un ejercicio de rendimiento también tiene que ver en cómo se edita la colección cuáles son esas decisiones que tú como creativos tienes que tomar para editarla por favor avísame permanentemente si me escuchas bien y si la gente me escucha bien cómo cómo se hace como un control de ese tipo de gasto en mi caso particular Santiago que es la persona que me administra el taller y es mi esposo se encarga como de de darme un presupuesto global y yo dentro de todo ese cuando diseño toda una gama de looks pues tengo que determinar de llegarle o no llegarle a ese presupuesto entonces me dice Jorge tienes esta cantidad de dinero para tu colección y yo tengo que hacer mis 20 30 40 salidas o 15 con eso y me tiene que alcanzar incluido el zapato la forrería y en ese presupuesto general está metido la zona sombra de trabajo todo lo que es insumo las importaciones es un presupuesto que hay que ser muy meticuloso porque de lo contrario cuando llegas puedes hacer un vestido puedes hacer una prenda que según tú quedó divina según la gente no quedó tan linda tú te gastaste una fortuna en esa prenda y el valor presidido de esa prenda no alcanza a llegar ni siquiera al costo básico y eso es un terrible error y eso es un problema grandísimo en una colección tú tienes que mantener también ponderando permanentemente que el valor presidido de esa prenda le llegue al valor de lo que va a costar de lo contrario te puedes gastar una fortuna en un material y el vestido nunca se vio o vestidos o vestidos que te gastaste muchísimo dinero y el vestido se ve baratísimo tienes que hilar muy delgado por eso te digo yo esta respuesta tiene muchísimas 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 respuestas posibles la pregunta que tú me haces no total y mira que por ejemplo como estudiantes muchas veces nos pasa esto es horrible porque no no tenemos como en cuenta que vamos a vender el vestido entonces uno como que gasta 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 y gasta y a la hora de hacer uno su ficha de costos se encuentra uno con un precio elevadísimo pues si realmente no te da mira por ejemplo yo voy a hacerte un ejemplo por ejemplo de casas que se especializan en novias y no hablando de mi marca en particular pero voy a hablar de las marcas pretaporte bridal como puede llamarse un rosa clara o como puede llamarse un pronovia imagínate que esta gente tú ves que un vestido lo puedes encontrar en el mercado entre los dos mil dólares dos mil quinientos dólares en venta en la tienda a eso quítale el cuarenta más o menos que comisiona la tienda el retail cierto entonces estamos hablando de mil doscientos más o menos pero la marca tiene que un valor que es el valor tácito que tienen las marcas que es algo que no es medible no es cuantitativo sino cualitativo que dicen esta marca tiene este prestigio yo merezco ganarme otra cantidad quiero decir para hacerlo muy corto ese vestido en producción general tuvo que haber costado como trescientos dólares cuatrocientos dólares para ser vendido en retail en dos mil quinientos o sea la marca cuando lo vendió al mayorista del retail se lo vendió en mil y algo pero la marca se gastó seiscientos o quinientos y entonces tiene seiscientos de ganancia pero porque ellos son la marca por lo que ellos quieren ganarse porque se han gastado prestigio por la publicidad una cantidad de cosas que pueden a simple vista no ser recontabilizadas pero son muy importantes en el pricing de un vestido y luego tienes que comisionar nosotros cuando trabajamos en escalas más pequeñas por ejemplo en alta moda o en de mi couture o marcas independientes como la mía quisiéramos ganarnos esa cantidad de dinero pero el gran valor que puede tener el usuario a veces es que hay muchas marcas independientes como las nuestras y hay una implicación es que nosotros como diseñadores independientes podemos invertir muchísimo más en calidad de producto muchísimo más en materia prima podemos disminuir ese porcentaje de ganancia por atender mucho más de cliente por eso a veces es mucho mejor comprar en marcas independientes que marcas muy globales o marcas de preta por té porque esas marcas tienen que sumar unos costos muy elevados de producción de marketing de todo lo que tiene que ver el retail y las marcas independientes no tienen ese tipo de costos entonces nosotros podemos invertir mucho más en eso dice Lorena si yo se enloquece yo también me enloquezco y me pega unas estortilladas en textil que no te puedo decir o sea me pega unas quebradas de hecho mis quebradas han sido por eso porque uno se enloquece uno pide y entonces claro uno pierde la línea divisoria entre lo que es un textil uno pierde el precio uno pierde como la dimensión de las cosas cuando uno las piensa o sea no hay como vender ese vestido creo que a ustedes les pasa inclusive en los ejercicios académicos pasa mucho yo cuando doy clase soy muy estricto con eso y hago como muchos cuestionamientos frente a como nos estamos hablando del diseño y yo quiero Felipe que me permitas voy a empatar esto con una pregunta que sé que tienes en el tintero pero creo que es el momento de traer la respuesta antes de que me haga la pregunta frente al universo textil frente al universo textil hay que entrar en una fase de desmitificación del textil a veces me ha pasado a mí con alumnos o con academia por ejemplo que los profesores dicen a los alumnos que tienen que comprar la tela cuál tela tienen que usar cómo tienen que cortar tienes que ir a comprar este raso este satín y cuando uno va a ver el trabajo al final uno dice no funciona nada ¿por qué? porque no permiten que el diseñador en algunos momentos se conecte con el mundo creativo y se conecte con la nobleza de los materiales hace muchos años se veía muy me están escuchando bien ¿cierto? sí, perfecto es que le tengo tanta desconfianza a esto que prefiero que alguien me esté escribiendo todo el tiempo se escucha bien se escucha bien así como como uno está tranquilo entonces hace mucho tiempo se veía muy bien en alta costura y era como la norma usar fibras naturales era como usar fibras que llamaban nobles naturales como por ejemplo vestidos en pura lana en pura seda hasta en puro nylon o en puro algodón en puro lino y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta número uno que son materiales que tienen muy poca duración para inversiones tan elevadas dos que dura lo que dura una flor o sea una seda cuidar un chifón de seda es una cosa complicadísima y las usuarias de alta costura los clientes de alta costura se aburrían un poco de que hacían unas impresiones elevadísimas por unos vestidos que no duraban nada y el día de la lavandería llegaban destrozados porque ese tipo de fibras tienen esas particularidades y necesitan unos cuidados especiales entonces en alta costura a partir de los 80 se empezó a incorporarse materiales mezclados empezó a desmitificarse un poco ese sentido de que tenía que ser puro la materia prima o la fibra la que estaba hecha del textil sino que se empezaron a meter fibras de rayón de poliéster de poliamida de spandex y empezó a ampliar y a explotar la gama de materiales y la durabilidad y la proyección que pueda tener un vestido hoy en día tú ves un vestido de alta costura lo volteas y dice sin temor ninguno el vestido es hecho de qué? de poliéster sin temor alguno o sin temor alguno dice esto es poliamida esto es nylon esto es spandex y tiene 3% de seda yo me compré una chaqueta tuve el placer una vez de comprarme una chaqueta de Victor & Rolf y si volteamos la etiqueta dice que tiene lana mohair tiene poliéster tiene nylon tiene spandex tiene poliamida tiene rayón tiene de todo mejor dicho también tiene mezcla de fibras sintéticas pero eso garantiza la supervivencia de esa prenda y que yo como comprador pues me me sienta más cómodo como con el uso y no esté lleno de temor que si salgo y le cae una gota se dañó el vestido entonces hay que desmitificarlo yo soy de los que digo abiertamente lo primero que tiene que hacer un diseñador es entender el concepto de la nobleza del material que creo que lo tocamos la vez pasada y es comprender que esa capacidad que tenemos nosotros de conectarnos con un material y el material que nos dice a nosotros siempre cuando me enfrento con alumnos y con colegas o en mi propio taller les digo a todos hey el vestido les dice lo que quieres ser el textil te dice lo que quieres ser tienes que conectarte con la caída con el sesgo con el través de la tela con el hilo como cae como se ha cortado como va a acomodar el molde que tú sientas el gramaje el peso que te imagines como va a voltear la sisa que te imagines como voltea las costuras como va a planchar una cantidad de cosas que hacen que tenga una relación íntima la persona ejecutora y el modisto y el diseñador con ese vestido eso es muy importante dos telas feas no hay hay diseñadores de muy mal gusto ninguna tela merece ser tratada de manera horrible pero tú puedes ver una tela no tiene que ser una Gratacos no tiene que ser Records Lasser no tiene que ser Foster Runner esas telas así elegantísimas que le traen a uno a mostrarle puede ser cualquiera nos podemos encontrar en San Andresito y comprar cualquiera lo importante es que tú tengas una conexión con el material que tú te conectes y establezcas un lenguaje y que ese lenguaje sea coherente con el diseño que tienes en tu cabeza para que no obligues a la tela lo que no puede ser eso es muy importante y hablando de eso por ejemplo digamos no sé en un universo como las novias o gala o pues lo que tú haces digamos de Special Location uno hay veces está muy encasillado con ciertos materiales que no debería usar porque de pronto no son lo suficientemente elegantes o de pronto no va para la ocasión pero por ejemplo yo sé que tú te preocupas mucho por explorar todos estos materiales y por tener me parece fascinante diferentes ¿cómo podrás ir incorporándose un yute o una figura mucho más como artesanal dentro de un vestido de gala y no perder la elegancia del vestido? me raya cero o sea me parece al final del día los diseñadores somos los únicos que tenemos ese permiso pues hombre para enfrentarnos al ejercicio creativo y a la creación de moda desde un lugar que nosotros queramos o sea tú escoges la piedra en la que te quieres parar a mí me raya cero que alguien quiera utilizar metal yute lana una ruana de cucunubá de lana de ovejas de cucunubá o traer una seda japonesa o sea en serio lo que quiera porque las he visto de fibras demasiado costosas y los vestidos son horrorosos mal ejecutados mal editados y todo mal o los he visto también de materiales muy toscos por poner una palabra y los vestidos son exquisitos todo depende del lenguaje que tú como creador quieras hilar a través de esa colección a través de ese vestido tu usuario te da una información pero la otra eres tú y creo que en el webinar pasado lo estuvimos mencionando los diseñadores lo que tenemos que hacer en el futuro y siempre ir en búsqueda los que nos queremos dedicar a la parte creativa vuelvo y hablo otro paréntesis porque hay diseñadores que probablemente les va a gustar mucho más meterse a la parte financiera otros a la parte editorial o sea que si yo pero yo que estoy en el universo creativo y en un taller de costura tomé la decisión consciente de habitarlo y de estar en él mi trabajo es que yo me convierta en un tamiz a través del estudio de la lectura de un esfuerzo sensible con la materialidad con el cuerpo con el trazo con el corte uno se va volviendo un filtro que todos los días va depurando ese filtro más fino y a través de ese tamiz es capaz de agarrar un material y de encontrar su lenguaje de sofisticación y refinamiento sé que es muy difícil lo que estoy diciendo pero toma años toma tiempo toma como enfrentarte al trabajo en la realidad y ser muy sensato con lo que se está haciendo y no forzar el material a lo que no puede ser que ese es el gran problema que siempre vemos lo vemos en la realidad y lo veo en la academia Felipe o sea yo a veces tengo la enorme fortuna que me mandan o me invitan a ser jurado y yo les digo pero o sea ¿por qué todo mal? o sea ¿por qué empiezan los alumnos y se meten a clase de alta costura y se gastan un semestre un semestre para hacer un vestido cuando uno tiene que hacer en un semestre como 30 y hacen uno y todas las decisiones fueron erróneas ¿por qué? porque es forzando las cosas a lo que no pueden ser es un tema de conexión yo antes de enfrentarme al figurín antes de enfrentarme al maniquí haría con ustedes un ejercicio de conectémonos con la tela ¿por qué no se la ponen encima del cuerpo? ¿por qué no la dejan caer un rato? ¿por qué no la tocan? ¿por qué no la lavan? ¿por qué no juegan? ¿por qué no la planchan? antes de entender eso porque solamente a través de esa conexión íntima que ustedes tienen con la materialidad es que esa creación que ustedes tienen en la cabeza va a existir total y mira que nos pasa mucho eso por ejemplo yo ahorita en tesis no y en tesis uno un montón de cosas uno va y ve el material uno hace todo el proceso creativo pero empieza la tela casi que al revés de como tú lo estás diciendo y ya por ejemplo entonces no plancha suficiente o no da la caída que necesita o ya queda muy rígida entonces pues sí es muy importante de pronto eso y yo soy muy sin filtro Felipe entonces yo voy a clase y yo no puedo disimular mi cara pero eso no quiere decir nada o sea yo lo que les digo es muchachos tenemos que aprender o sea estamos para eso pero pregunten cuestionense hay que cuestionarse Jorge y por ejemplo en novias hay una pregunta de Lorena de Lorena ah sí de Lorena ¿cómo podríamos tener técnicas favorables con el presupuesto y el medio ambiente? mira también quiero yo me paro en una posición donde también quiero desmitificar un poco el uso de los de los materiales sintéticos yo tengo muchos ahora las conversaciones son mucho más abiertas y transversales Lorena ahora hablamos que los materiales tengan una huella controlada de carbono por ejemplo porque a la hora del plástico que hay en el planeta ya no tenemos que aguantar lo importante es el impacto que va a tener en el alrededor darle un buen uso ahora yo me preocupo más por comprar materiales que tengan buenas prácticas de manufactura independientemente de los sintéticos o no que tengan una huella controlada de carbono ahí está la certificación Ecotec para materiales no orgánicos en moda es espectacular una certificación que llegase de invernadero así sean materiales sintéticos a mí no me raya tanto el uso de los materiales sintéticos siempre y cuando tengan un uso como consciente y válido y sean de buena procedencia a veces hay fibras naturales que son mucho más contaminantes que inclusive el material sintético así que yo lo que creo es que tenemos que tener como una balanza de equilibrio frente al uso de los materiales yo abogo en este momento de mi vida mucho más por los conceptos del slow fashion de irnos despacio de hacer una producción más lenta de tener una producción de menos impacto menos agresiva no de hacer ropa a lo pendejo para ponerla por ahí en la calle no de tener racks infinitamente llenos de ropa que eso sí es extremadamente contaminante por muy algodón que sea es más irnos como con conceptos más claros y eso lo encuentro más sostenible en términos sostenibles me parecen mejor los conceptos de vuelvo y repito buenas prácticas de manobutura mejores salarios toda esa cantidad de causación controla absoluto de la producción eso va a tener una implicación muy chévere sobre tus presupuestos y sobre el medio ambiente aquí llega el upcycling el zero waste una cantidad de conceptos nuevos que también están llegando a la producción de moda si bien es cierto la moda es una de las culpables de la mayor cantidad de desechos del planeta también es cierto que ahora hay unas nuevas vertientes y unas nuevas aristas que nos permiten a nosotros habitar mundos más controlados de moda como por ejemplo slow fashion bien como lo dice Dana Silva entonces desde ese punto de vista yo creo que hay que ser un poco más como diremos como heterogéneos en como abordamos cada concepto de sostenibilidad y lo adaptamos a nuestro modo de trabajo y a nuestro modo de vida porque todos los días va cambiando ya no se habla ni siquiera de ecología ya se habla de otras cosas donde no desestabilizamos la sociedad pero tenemos prácticas más justas de manufactura entonces desde ese punto de vista yo creo que si es más fácil controlar a veces esos materiales sostenibles salen más caros también es verdad pero uno está también en educar a su cliente para que el cliente tenga acceso a eso y uno le dice hey mira esto sale más costoso pero mira todo lo que estamos teniendo y el cliente cuando es consciente y se va a acercar al mundo de la alta moda y es un cliente de mi couture o de técnicas de alta moda ese cliente va a acceder sin ningún reparo máximo porque las piezas de alta moda suelen ser coleccionables no son prendas de ready to wear de rack total Jorge hablando de eso precisamente digamos que tan competido es el mercado de gala en Colombia horrible y eso te iba a decir como está la suficiente demanda para tu tener digamos que tu taller y todo tu negocio en torno a esto porque claramente son espectaculares uno ve tus vestidos y es una cosa de locos pero uno dice realmente como está la demanda en Colombia sobre todo de estos vestidos o hacia donde digamos que tienes tu clientela hacia donde más o menos inclinas para venderlos mira Felipe es es muy el mercado es sumamente competitivo pero yo siempre he dicho o sea esta torta es tan grande que para todo el mundo inclusive para todos los nuevos va a haber un pedazo lo suficientemente bueno ¿en dónde radica la historia Felipe? radica en que ustedes trabajen y sé que esto no se los puede dar ni yo ni se los puede dar tú ni se los puede dar la universidad en que trabajen todo el tiempo por adquirir el sentido de singularidad no me ni siquiera hablo si mis vestidos son lindos o son más lindos los de mi competencia los de la colega no es la conversación es que por lo menos lo que tú hagas tenga singularidad y eso ya te da uno de los puntos de apoyo más importantes para poder sobrevivir en la industria la industria todo el tiempo demanda de eso de una voz propia de un de un de un sentido único del diseño entonces mis vestidos podrán ser lindos otros no tanto si uno ve otros vestidos de otras partes son espectaculares o sea lo que hay es trabajo hermoso por todas partes es muy bien hecho pero siempre singular siempre particular y eso te va a permitir a ti sobrevivir en esta industria que de entrada es agresiva en todos sus segmentos desde el fast fashion hasta la alta costura es agresiva es competitiva ¿cómo me mantengo yo? pues la verdad porque mi vida es muy grande porque te digo de una vez con franqueza soy malo en términos de redes sociales que es la nueva comunicación y reconozco mi debilidad en ese lugar pero por fortuna en el segmento en el que estamos se mueve mucho el voz a voz se mueve se mueve mucho la recomendación se mueve mucho el editorial he ganado por fortuna un prestigio en el universo editorial que me permite mantener una exposición permanente de los vestidos en los lugares donde me interesa he tenido también el placer y la fortuna de tener un reconocimiento internacional que me permite en algunos segmentos estar vigente entonces eso si entran en categoría fortunas cositas que le llegan a uno en la vida y lo reconozco pero también tiene que ver un trabajo como muy apasionado con un tamiz súper singular mis vestidos son realmente particulares tienen una técnica clara tienen una gran ejecución es como un equilibrio como de muchas cosas porque es que yo veo vestidos divinos en Instagram pero el Instagram puede con todo y para sacar esa foto la gente tomó 50 y muchas también editadas obvio o sea claro le ponen tantos filtros que terminan purificando el agua del río Bogotá entonces yo les digo no yo ahora estoy en la campaña del no filter porque me parece más lindo volver a ese universo más análogo menos más directo más claro con el usuario eso también es sostenible eso también disminuye la huella de carbono gastar menos energía en tanto retoque no meter mentiras con el usuario y hacer que el vestido se manifieste por sí mismo y hacer un trabajo introspectivo permanente de aprendizaje de la marca que eso sí te digo yo con toda franqueza Felipe o sea soy un cantaletoso soy un pelión dentro de mi taller no soy mal geniado no lo soy pero pero todo el tiempo estoy exigiendo la mejor versión posible de lo que mi gente está haciendo y siempre les digo chicos hagan la mejor versión que ustedes consideren posible y eso nos hace crecer a todos esa es la manera de sostenerme en este mercado ha sido extremadamente difícil no pero la verdad la verdad que pues me voy a ir todo tu trabajo y nos imaginaría pues todo lo que hay detrás y realmente la dificultad de un vestido sobre todo pero por ejemplo y un día van a y un día van a tener la oportunidad de ir a mi taller que están bienvenidos y te cuento de primera mano o sea ha sido en extremo complejo y más con estas contingencias actuales ha sido muy difícil pero la hemos estado sofreando como decimos y vamos bien y tengo la mejor intención que el año próximo vaya tanto mejor tenemos pedidos hasta el 2022 en este momento que bueno Jorge pero digamos hablando ya de ese tema que tocas un poquito como se ha movido el taller de Jorge Duque Vélez en pandemia hemos visto que muchas marcas de alta moda de vestidos han buscado por ejemplo meterse al mundo de pijamas antifluidos bueno un montón de cosas como lo ha manejado el taller Duque Vélez vuelvo otra vez y traigo el tema de las fortunas a la conversación encima de la mesa yo no tuve que hacerlo por fortuna cerramos muchos meses sí porque somos transformación de materia prima pero somos un segmento no esencial de moda porque somos sociales entonces fue muy difícil pero meses cerrados teníamos de alguna manera la posibilidad de seguir sosteniendo como todo el taller también otra cosa fantástica y creo que aquí viene otra parte importante de la comunicación que tenemos hoy y es que a mí no me cancelaron ningún pedido ninguno ha sido cancelado entonces eso sigue se aplazaron las fiestas se aplazaron las bodas pero sigue pero no se han cancelado por una razón muy simple y es que número uno somos uno de los pocos talleres que todavía están abiertos a full trabajo en este segmento de moda que no tuvimos esa tragedia de tener que cerrar y no tuvimos que cambiar la línea de producción a pasarnos al antifluido o al tapabocas en mi taller no se hizo ninguno ni un antifluido porque yo tenía toda la calibración lista era para alta moda y me costaba muchísimo y era el dinero que no tenía para cambiar por completo la calibración de mis máquinas o inclusive la gente que está entrenada conmigo no está entrenada para hacer operación y pegar mangas y bolsillos o una cerradora están entrenados para darle puntada a la mano hasta que la mano aguante entonces eso fue una enorme fortuna pero dos y viene el elemento más importante que lo voy a decir aquí con todos los participantes y es el nuevo sentido que deben tener las marcas y es el sentido empático que las marcas deben tener frente a sus usuarios y sus consumidores y eso lo hemos trabajado por años al interior de la marca y la marca es sumamente empática o sea tiene una conexión íntima personal bien empática con sus usuarias entonces es una marca que tiene doliente no es lo mismo que a nosotros nos diga en este momento creo que no sé si lo convencí contigo pero recuerdan el boom que va a cerrar forever por ejemplo y yo me senté a hacer una como una un sondeo muy pequeño con la gente que me rodea y le preguntaba el por qué qué sentía cuando iban a cerrar forever entonces me decía no pues nada lo único que me va a pesar es que no puedo comprar lucitas de 20 mil no hay empatía con la marca a la gente no le dolió ni cinco que lo cerraran lo único que le dolió fue que se que se acabó porque no hay ropa barata versus las marcas empáticas que la gente se apropia de ellas porque deja un pedazo de su historia dentro de esas marcas porque es una marca que las escucha que las entiende y que siempre sienten que lo que está sucediendo en la marca también es por ellas y esa relación empática no deja quebrar las marcas y será la un el único gran valor que tendrán las marcas en el futuro porque incluso yo vi un live tuyo con una clienta que tú le mandabas un pedazo de un retazo de tela y hacías videollamada con ella pero pues con el material en físico pues que eso es algo muy importante porque uno puede ver el diseño virtual y todo pero pues los textiles si los quiere ver uno así entonces yo vi como lo manejaste y yo los mando por correo yo les llegan súper lindos entonces que en el momento que vamos a hacer la reunión ya tiene sus textiles yo tengo los míos y entonces nos disfrutamos como de ese momento ahora estoy viajando a cada ciudad vamos a una suite de un hotel colocamos todos los mostrarios hacemos el tron show ponemos los vestidos nos tomamos una champaña un café conversamos ponemos buena música la buena vibra transportamos todo este universo creativo a sus manos que ella sienta que cualquier cosa que se le venga por su cabeza es completamente posible que hay un equipo técnico listo para resolver lo que quiera y entonces en ese momento esa relación empática se afianza si me estás entendiendo eso es muy importante entonces yo por ejemplo la próxima semana voy a Medellín a entregar vestidos de novia y haremos un fitting y los probaremos y nos divertiremos creo que hice inclusive una story hace poquito que estaba en un hotel y hago los fittings y esa es la mejor manera sí probablemente es un sacrificio de tiempo pero es una ganancia en empatía de la marca y es una delicia poder decirle a la gente estamos vivos y darles una nota de esperanza porque la moda también tiene esa particularidad la moda es un aparato mágico el vestuario es una herramienta protésica el alma que ayuda a que te sientas hermosa una mujer en el caso de las mujeres o de los hombres ayuda a que te sientas mejor en el mundo te da confort te puede dar alegría te da poder te puede entregar una cantidad de cosas que simplemente no aparece pero que nosotros los diseñadores sí podemos entregar a los demás no y en tu universo del Special Location más por lo que tú dices la novia no va detrás de un vestido la novia quiere ir con sus amigas a ver el vestido con la mamá es la experiencia del momento claro claro y el 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 es el segmento que más manifiesta el ejercicio performático del vestuario o sea es meramente performático porque tú puedes estar de jeans todo el día ni siquiera hablando del tipo del del tipo de persona que lo vayas a llevar o sea puede ser la persona más humilde o la persona con mayor poder adquisitivo al final del día el día que tiene una ocasión especial ese día el manifiesto performático se hace en esa persona quiere ir a su peluquería que la pongan bonita cuadras el escote cuadras quiere ser inolvidable quiere ponerse una herramienta protésica que la empodera o la haga sentir bien o la revalore o sea no sé cuál sea el objetivo del vestuario pero pero si tiene esa particularidad el special location es meramente performático así es y rescata la parte plástica de las personas totalmente Jorge tenemos una pregunta de Viviana Giraldo Morales Morales dice Morales supongo no sé Morales yo soy graduada de diseño de indumentaria de la UEA de Buenos Aires pero estoy analizando la posibilidad de volver a Colombia y emprender con una marca de diseño independiente mi pregunta es ¿cómo manejas la percepción de la moda en nuestro país? es que es muy difícil yo creo que cada cada país cada la moda tiene un componente súper importante desde el punto de vista cultural es un manifiesto de la cultura popular pero también es un manifiesto de sociología de cómo viven las sociedades contemporáneas entonces nosotros tenemos los colombianos somos en particular más mestizos que muchas otras culturas o sociedades latinoamericanas por hablar solamente de sociedades latinoamericanas nosotros tenemos vertientes urbanas tenemos narcos estéticas tenemos glam tenemos Caribbean chic tenemos una cantidad de mundos donde hay mucha gente que es sumamente sensible con cada uno de esos la percepción de moda es que yo considero que en Colombia en particular es uno de los está como en la punta de lanza de latinoamérica en avances no solamente en indumentaria sino en maquinaria en insumo en conexión en la percepción que tienen de la moda colombiana en cuanto a calidad y diseño entonces estamos pasando por un momento muy bueno y creo que será tanto mejor para las generaciones venideras a nosotros simplemente nos ha tocado como este pequeño boom pero creo que el establecimiento se hará en el futuro las marcas independientes como su nombre lo dice siempre tendrán que tener un camino propio con todos los baches que eso tenga yo como marca independiente ya los he caminado y me han tocado muchos pero eso no pero me arrepiento cero porque yo me disfruto mucho mi oficio y no voy en pos de tener una una un imperio de moda no voy en pos de una marca global yo no voy en pos de nada de eso cada uno escoge el bus que quiere porque siempre he dicho que el que no el que no sabe cuándo da cualquier boom le sirve y uno tiene que decir cuál es el bus que quiere tomar en particular yo que me quedé en bridal y que cada vez lo amo más amo el bridal y el editorial estamos hablando de editorial las colecciones de 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 gala o formales como como con una nota un poco más plástica me encanta y mi ideal es hacer una colección completa de editorial y una colección de novias al año ya se acabó y y en ese camino me ha abierto mi nicho he abierto mi flujo de clientes he vendido vendo en donde me aparezca la clienta en todo el continente o en Europa tengo una masa que me permite moverme como con facilidad sin necesidad de tener tanto riesgo cada uno como marca independiente debe saber que ese es un camino realmente difícil vuelvo al inicio lo importante es siempre tener la singularidad por encima y eso va a permitir que tú estés bien en cualquier segmento de moda y en cualquier escenario de moda la percepción de moda de nuestro país es buena estamos en probablemente vienes de una academia donde la vanguardia es muy valorada pero también tienes que saber en el segmento de consumo en el que tú quieres estar qué tanto de vanguardia qué tanto de editorial le quieres meter lo conversamos la vez pasada y ya pero me parece espectacular y vuelvo y repito aquí cabe todo el mundo y es espectacular que justamente vengan siempre unos matices de moda así es Jorge también nos preguntan cómo qué tip podrías dar en la creación de un taller propio de nosotros como diseñadores que estamos saliendo a emprender el taller son ustedes yo cuando empecé mi taller empecé con una máquina plana y una fileteadora y una mesa que me habían regalado todavía las tengo pero el taller es uno es esa capacidad que ustedes tienen de conectarse con el mundo creativo esa capacidad que ustedes tienen de conectarse con sus usuarios poder capturar el universo plástico de un usuario y traerlo hacia tu marca para crear un taller no se sentía gran cosa yo empecé con una esquinita de una habitación y eso va creciendo porque es orgánico crecer si lo alimentas bien es importante ser muy cautelosos eso sí es muy importante controlar el gasto es súper importante porque por ahí es donde se quiebra uno controlar el gasto bajen el metabolismo no hay que hacer bloferos no hay que ser los más snob no hay que salir a contratar equipos de fotografía y a comprarme los espacios más lindos yo siempre he dicho los diseñadores al final del día somos un poco la antítesis de la moda no tenemos que tener los últimos valenciaga porque eso lo tiene a veces un fashionista o un fashion victim que se pone todas las marcas encima los diseñadores controlamos el gasto vemos la moda como una pantalla un tema de percepción analizamos hacemos crecimientos introspectivos y nos cuestionamos de manera introspectiva la moda eso es lo que yo pienso para dirigir un taller deben ser más cerebrales también deben ser pasionales son una cantidad de características que hacen ustedes tengan su taller por eso les digo yo no solamente no todo el mundo está llamado a tener un taller y muchos de los que se están formando aquí estarán llamados a tener otro tipo de oficios dentro de esta gran cadena de moda de un sistema que es tan rico y tan heterogéneo el taller exige un camino como cuidadoso no y tiene que estar uno ahí pues pendiente siempre de todo porque esa era otra pregunta que se tenía por ejemplo uno como diseñador quiere estar haciendo todos los procesos quiere estar cosiendo quiere estar planchando quiere estar diseñando quiere estar en todos lados para también aprender a delegar pero pues que como si lo hubiera hecho uno con la dedicación y la pasión que tenemos nosotros como diseñadores eso sí que me costó yo cosía hasta la madrugada y me levantaba y yo tenía que ser hecho por mí y yo quería estar contento y empezar a soltar me costó muchísimo pero también es un camino que se aprende con el tiempo lo que sí yo digo a la gente que trabaja en un taller o quien quiera dirigir un taller o quien sea director de un taller yo le invito a que aprenda a coser y lo haga muy bien porque es que hay que saber hacer las cosas para poder saber cuándo están bien hechas o cuándo están mal hechas yo ahora que tengo la fortuna que tengo varios asistentes y que trabajamos en mi taller pues ahora cuando hacemos un fitting probablemente no costa tanto tiempo como cosía antes pero ahora yo miro un vestido y le digo ese vestido tiene problemas en tal parte ese vestido tiene que trobar la pinza tantos centímetros hay que ponerle un borraflo en tal parte que corre la manga está atrasada está adelantada está encaballada la costura mire que la tela se torció un poquito aquí o sea ya me fijo en minucias pero pero hay que saberlo hacer y con el tiempo ir soltando y también hay que aprender a eso pero entonces para eso también se necesita vocación de enseñar que le puedas dedicar a un asistente tuyo o a las modistas que tengas o a los modistas que tengas decirle mire a mí me gusta que se voltee de esta manera para que al final ese vestido parezca hecho por ti y tenga tus señas ellos aprenden cuál es el ADN tuyo y cuando tú entregas un figurín ya saben cómo es que yo me estoy imaginando que se corte el vestido también toma tiempo se van como consolidando a tu manera de trabajar y eso es lo importante de acuerdo Jorge también nos pregunta Juan Esteban López cómo es la logística de transportar los vestidos a otra ciudad y cómo son los cuidados que tienes para que lleguen en perfectas condiciones a veces no llega tan así tengamos muchas 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 requerimientos a veces no llega tan en perfectas condiciones entonces la pelea ya uno siempre empaca la plancha empaca el kit de costura y empaca todo porque vea si uno se esfuerza eso va a llegar arrugado entonces lo que nosotros hacemos es no nos comprimimos por ejemplo nos empacamos bien el arte de doblar el arte de la plancha esa es otra cantaleta mire aquí va a parecer pero hay que dedicar una o dos clases completas en clase solo a planchar es que yo no entiendo porque la gente no quiere planchar si la plancha es la mejor amiga de la costura y es una ciencia y planchar es una ciencia entonces hay que planchar muy bien hay que saber doblar también es un arte cómo colocar los rellenos los gustos las copas que no se aplasten cuando llegan los vestidos hay que dejarlos que se oreen un poquito que cojan como aire hay que dejarlos colgados que la gravedad se encargue de hacer lo propio luego plancharlos tienen su logística ahora hay unas cajas divinas en las que transportan los vestidos pero no todo el mundo las tiene y son carísimos y son y los aviones a veces pelean para llevarlas entonces se toca como hacer un ejercicio de adaptación yo por ejemplo cuando estoy en Colombia cuando tengo que viajar a entregar vestidos que me toca viajar pues me toca ir con una plancha y allá y dedicarle dos tres horas más a vaporizar a poner bien plancha rígida plancha de tabla todo para con todas las técnicas para que el vestido otra vez vuelva como a florecer pero transportar es una ciencia y más cuando uno tiene colecciones total no pues no me imagino de hecho cuando no cuando estoy aquí en Colombia en el carro una camioneta que tenemos grandísima como de bancita y ahí tenemos tubos y los colgamos como si fueran o sea hay que ya los colgados no se vuelve nada Jorge también en alta costura en alta costura para hacer aquí lo de Juan Esteban a las clientas se les recomienda los vestidos mandar a hacer cajas para guardar los vestidos los vestidos de carutillos de pedería de peso o de seda o al sesgo se guardan acostados no se pueden colgar los vestidos de novia se cuelgan mientras están en el caso la novia se casa se le hace el tratamiento y se le entrega una caja donde el vestido va en caja o tal Jorge una pregunta de Hernando Vargas nos dice que tú como diseñador te esperas de un diseñador que llega al taller Duque Vélez en buscar una oportunidad laboral luego de salir de una facultad ¿qué esperaría Jorge Duque para para tener pues darle la oportunidad a un diseñador? Ay me llegan santos es que depende de muchas cosas mira yo por ejemplo no creo mucho en los argumentos glam soy una persona de buen gusto soy me parece súper difícil que alguien se siente a sí mismo entonces eso no me gusta a mí me gusta más la gente que es más más guerrera más aguerrida me dice Jorge o sea yo quiero meterme a lo que sea yo tenía el primer día que llegué bueno necesito una falda con abertura tal 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 le dibujé el dibujito tiene tanto de cadera tanto de cintura tanto de largo este es el crepe la vas a cortar en esto y ya tuve uno que casi se muere del pánico pero lo hizo y el vestido era hermoso se murió tres días pero esa pasión yo tengo lecturas más por detrás que lo que puedo ver por delante una hoja de vida la pasión que le veo como el brillo en sus ojos esas ganas de hacer las cosas esa de metérsele sin miedo a las cosas no tiene que ver ni siquiera cómo viene el vestido a mí no me importa eso me gusta más como lo que logro sentir en una conversación con alguien qué deseas en tu vida qué quieres hacer en qué consideras tú que puedes enriquecer este trabajo acá y esa pasión me fascina no sé el moulage bueno arranquemos a hacer moulage total y esa pasión siempre se termina notando que seguramente pues diseñadores como tú y bueno como muchos otros por eso mismo no les gusta cómo delegar su trabajo porque no todo el mundo lo hace con la misma pasión que uno lo hace de acuerdo pero solamente a través de la pasión se logra se logra la maestría se necesita pasión para llegar a la maestría es muy necesario así es lo que nadie dice que no derrubre la costura mira no tienes que saber mucho de costura pero sí me parece importante que sepas de que el lenguaje lo conozcas para poder dirigir tu taller puedes tener una modista espectacular pero después cómo le vas a explicar a la modista cómo quieres tú que voltea algo si no conoces ni lenguaje no tienes que ser experta pero por lo menos tener muy claro ese universo para poderlo no tienes que ser la ejecutora pero debes tener un conocimiento de eso para poder comprender la dilatación de una costura el tipo de hilo que se va a usar si la tela está torcida si está encaballada si está el sesgo si está el hilo al través si la tela funcionó si la aguja que la modista usó era la apropiada para que tú puedas establecer una discusión con ella yo creo que el problema aquí fue la aguja entonces yo lo que creo es que no tienes que ser una experta en costura pero si debes conocer el universo que te vas a enfrentar me parece espectacular también tiene que ver un poco qué tipo de marca quieres si tú quieres una marca de high fashion o una marca de mi couture es importante que conozcas el universo del proceso de armado y de ejecución cuáles son las fases cómo se hace un modelado cómo se hace un sistema de tallaje la adaptación de tallaje las técnicas que se usan es importante no tienes que ser experta ejecutora porque yo no soy bueno en yo no soy buen pluma cero o sea hay que pegar plumas pero sé cómo se pegan las plumas y no soy buen ejecutor pero sí sé cuando las veo digo esta pluma está bien pegada aquí están plumas ¿no? básicamente es eso así es Jorge y otra otra dudita que me surge y creo que nos surge mucho ¿qué pasa con estos vestidos de Jorge Duque que salieron en la editorial que salieron en un desfile pero que tenían mucho porcentaje de editorial y ¿dónde terminan parando estos? ¿dónde están? ¿qué pasa con ellos? yo tengo un archivo de todo aunque también tengo la fortuna que gran parte de mis vestidos editoriales también están en venta y los compran hay vestidos que yo he sacado que no se vende cuando al mes llega la vieja y dice no quiero comprar este vestido el otro día el otro día vi que invitaste a Alejandra a tu taller y se le metió a tu archivo a robarte todas sus cosas por allá que se ponía se puso de todo se puso de todo hoy recogieron todo o sea hizo piezas mías de archivo y digamos tú haces el archivo esperando a a nada o sea a guardarlas para ti pero cuando llega una clienta especial se las muestras sí sí porque también se pueden replicar nosotros tenemos el archivo de las prendas que son el sample que se llama el sample y me sirve a mí porque las marcas en un futuro si quieren llegar a tener un buen fin deben tener un archivo personal un archivo propio deben tener su propia historia deben tener un ADN construido eso es lo que hacen las grandes marcas y si una marca algún día quiere aspirar a llegar a ser lujo debe tener su archivo ojo no tengo pretensión porque me faltaban como tres generaciones para que la marca Jorge Duca se convierta en una marca de lujo pero es importante que ella tenga un camino recorrido y de eso exista un manifiesto me dice Juliana que ya nos quedan como ocho minutos ¿en serio? ahí no voy a ir cerrando entonces bueno digamos aprovechemos las últimas preguntas que nos lleguen que tengan haganla rápido porque ya pues no 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 podemos tener todo el tiempo que queramos no sé cómo se hace ¿señor? un alrededor dice cómo se hace no sé no sé cómo hace un entrenamiento recreativo yo nunca lo he hecho he sido profesor sí de hoy clase una materia que se llama diseño de colecciones de otra clase que se llama construcción sobre el cuerpo y pues tiene algo de entrenamiento creativo es que entrenamiento creativo es como muy muy abierto pero en mi taller no nunca lo he hecho pues la gente que viene a trabajar conmigo pues sí hace un entrenamiento creativo que dura años creo yo es que es muy difícil un diseñador y una musa que te inspire constantemente señor un diseñador y una musa que te inspire constantemente no te oigo ya me escuchas un diseñador que ahí me inspire constantemente y una musa una mujer sí mira antes 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 me preguntaban por una musa y yo podía hablar de 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 Emma Stone que me parecía espectacular pero me parecía de morir me parecía no pues muchísimas pero cada vez siento yo que la musa es una mujer cualquiera que pasa por mi taller y me deja una linda huella cada vez más me hago como más outsider me voy por otro camino y cuando me lo han de una musa pienso en una mujer segura pienso en estas mujeres que son felices con su vida que está conforme con su comunidad y con su cuerpo que se disfrutan la vida y sonríen lindo ese tipo de musas dejan una huella fantástica diseñadores que me parezcan espectaculares son infinitos porque a cada uno le puedo otorgar un valor pero por ejemplo me fascinó la época de Albert del Vá en 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 la Vá cuando empezó a resurgir con la Vá me parece espectacular me parece espectacular Frida Giannini que ya no ha hecho ese diseño cuando era diseñadora de Gucci era espectacular me parece de morir en en Dior y Valentino pues claramente los directores creativos Rey Kawakú su moda de vanguardia John Galeano Chapo o sea es que son universos universos y universos de diseñadores porque ellos tienen ese elemento que he mencionado tanto tienen la singularidad y eso hace que uno quede absorto mirando su trabajo así que esa respuesta puede demorarme un bebé de 10 horas mientras menciono cada diseñador cual me gusta porque así es entonces esto ha sido un momento muy chévere señor no 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 que pues ya para ir cerrando un poco tenemos algunas preguntas pero pues creo que no vamos a alcanzar a responderlas todos porque nos toca ir cerrando ya para cerrar Jorge que consejo nos das a nosotros los diseñadores a los que estamos aquí a los profesores a toda la comunidad de LSI Barranquilla y todos los que están aquí con nosotros futuros diseñadores y apasionados por la moda ay no pues que es muy difícil porque esa responsabilidad es muy grande de dar un consejo pero yo les digo disfrútense mucho es una de las grandes cosas que la moda sí te puede dar y es placer y satisfacción es un oficio sumamente gratificante también puede ser estante pero métanle pasión entonces uno aguanta los dios este oficio para todos nosotros guardados le dan mucho estén conectados con el mundo porque la moda vuelvo y repito es un manifiesto de actualidad y si uno no está conectado con la actualidad no va a ser desde el vacío no se puede crear hay que levantarse toda la mañana leer la prensa mirar cómo está pasando cómo está sucediendo todo no todo lo que aparece en Instagram que es trending no es un trending lo que a ustedes se les ocurre para manifestar lo que está sucediendo en la actualidad he disfrutado mucho este espacio y yo quiero dejar abierta la página quiero dejar abierta esta ventana para las discusiones futuras para las organizaciones futuras muchas gracias a él y seguí por este espacio también me lo he disfrutado muchísimo y creo que con esto queda como saldada esa deuda que tenía con todos los espectadores no refiero como el espacio anterior cualquier persona puede ser diseñador de moda siempre y cuando le meta mucha pasión le meta muchas ganas y sienta que se puede conectar con el mundo creativo a través del vestuario básicamente para eso es para explorarlo para divertirnos para ser los mejores y para ser únicos eso sí es una maravilla Jorge gracias a ti gracias a ti por tu tiempo y a Julián gracias por permitirnos aprender estos fashion talks que fueron dos y es un placer para nosotros y pues nos dejas con muchos sueños muchas aspiraciones y pues muy contentos de seguir viendo tu trabajo ojalá ay gracias así es yo acá un beso muy grande yo acá feliz 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 de oírte siempre disfruté un montón este fashion talk ustedes también por todo lo que escribieron estoy segura que lo disfrutaron bastante sí o no pueden escribir ahí gracias a ustedes y muchas muchas gracias a ti por regalarnos este espacio por regalarnos este tiempo por contarnos todas tus tus experiencias compartir todos esos conocimientos para nosotros es muy 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 importante y sé que todos los estudiantes de lc y moda indumentaria lo van a aprovechar al máximo de verdad un abrazo fuerte 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 y muchas muchas gracias por 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 acompañarnos muchas gracias y a todas gracias a ti felipe también gracias a todos ustedes por habernos acompañado en todo este lc y glam los invito a todos a ver el fashion film que hicieron los estudiantes en la página del lc y en la página de lc glam y en youtube también lo encuentran así como lc glam entonces muchas muchas gracias a todos y bienvenidos siempre a lc gracias bueno jorge chao muchas gracias a todos gracias un beso enorme cuídese chao